Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Last of Us, traigo por fin el online de Last of Us, ya os dije que traería, no sabía cuándo, pero traería y empezamos hoy de PS4, versión PS4, ya veis que es semana 1, día 1, soy nivel 0, llevo año y medio sin jugar al online de Last of Us, con lo que lo siento si la partida no es la mejor de todas, porque ya sé que las últimas partidas que jugué fue en PS3 para sacar el platino y tal, y son partidas bastante buenas, no igual a las mejores, pero sí que son bastante buenas, y entonces ahora me vais a ver manqueando porque llevo año y pico sin jugarlo, entonces bueno, roba de suministros, buscar partidas sin grupo, pues no sé, sin grupo, venga vamos, sin grupo, 12 semanas, vale, pues empezamos como Lucierna igual o nos empezamos con la, vale, semana 1, no sé con cuál empezamos, con cuál, ¿qué soy ahora yo? ¿dónde pone lo que soy yo? ¿soy Lucierna o soy el otro? Vale, perfecto, pues hemos cogido el mapa librería, espera, espera, a ver, que cojo, que cojo, vale, venga, escopeta, es que, bueno, confirmar, la cosa es, no tengo ni el arco, que es mi arma que usaba yo en el online, no tengo el arco, estoy con una escopeta, no me acuerdo cómo jugar, estoy en un mapa del DLC, o sea, que no he jugado nunca a este mapa, y llevo año y pico sin jugar, vamos, eh, se han juntado todo, todos astros para que me salga una partida de mierda, a ver qué coño sale aquí, eh, no, esto no he jugado yo, no, esta, no, que va, que va, que va, esto no he jugado, eh, así que nada, mapa nuevo, armas nuevas, no tengo mi arco, llevo año y pico sin jugar, muy bien, Sergio, vamos allá, ostras, es que no sé ni dónde estoy, tío, esto qué es, madre, ah, sí, que hay que coger las cosas, tío, ostras, es que ya no me acuerdo de nada, tío, ya no me acuerdo absolutamente nada, tío, eh, eh, mierda, mierda, que está ahí, que está ahí, que está ahí, guau, 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 chaval, que me han destrozado aquí, vale, no, no, esto es el, eh, para escuchar, ¿cómo, cómo, cómo? no, pero ¿cómo coño se cogía la venda, tío? no me acuerdo, no me acuerdo, tío, ay, Dios, espera, espera, espera un momento, eh, que, que, que estoy un poco en shock ahora, chaval, no me acuerdo cómo se curaba, tío, que no me acuerdo cómo coño se curaba, vamos a, joder, es que vamos a ver, no, 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 es que no, no me acuerdo de jugar, tío, vamos allá, eh, se seleccionaba y con, ah, R2 sería igual, vale, 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 igual es R2, vale, vale, lo pillo, vale, vale, cuidado, tenemos por aquí alguno, no sé si por abajo, sí, está abajo, ahí le veo, vale, cuidadín, cuidadín, cogemos vida, vale, tenemos aquí, cuidado, cuidado, ah, coño, está abajo, ¿no? o no, está arriba, joder, está abajo, en serio, tío, ¿en serio que todos están abajo? no puede ser, nada, nada, pues vamos abajo, cago en la leche ay, Dios, qué pena, tío, es que no quiero correr porque me van a ver en el mapa y entonces guau, chaval, no, 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 salvadme, compañeros, ay, hijoputa, que no eres compañero, vale, 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 ya, ya voy pillando, ya voy pillando, vale, no me matéis que estoy controlando un poquito ahora mi primera partida, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, vamos a perder, no, no, no vamos a perder, somos los azules, ¿no? no, no, ¿qué vamos a perder? yo nunca pierdo, jajaja, vale, todas las cosas están abajo, está todo abajo, con lo que No me deje la pena ir para arriba Mira, ¿dónde están todos? Joder, es que no he cogido nada Por eso es... Vale, vale, esto ya está mejor Vale, venga, venga ¿Eh? Ah, vale, 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 ya está Perfecto Ey, tranquilos compañeros Que voy yo ahora Yo tengo a todos sin coger, chaval ¿Dónde están? ¿Dónde están, tío? No te veo ¡Oh, compañero! ¡Compañero! ¡Eh, hijo de puta! No, 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 me va a matar ¡Wow! ¡Mátalo! ¡Ah, toma por culo! ¡Sí, señor! Vale, 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 vale ¡Uh! ¡Ah, es verdad! Los cacharritos estos, es verdad ¿Y esto? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Joder, vale, vale, vale Ya lo voy pillando Ya lo voy pillando, tranquilos Que Sergio vuelve Venga, vamos Vale ¡Oh! ¿Por qué has abandonado? ¡Capullo! Te necesitamos Vale Cuidadín, cuidadín Cuidadín, cuidadín Cuidadín, cuidadín, cuidadín Cuidadín ¡Wow! ¡Compañero! ¡Buah, chaval! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Ven, ven, ven! ¡No, tío! ¡Qué desastre! ¡Ah! Y pensaba que estaba solo ese Y... ¡No, no, no! Un desastre Pero ahora... No, machete no Armadura Eso es ¡No, voy a ir con machete! ¡Qué hostia! ¡Vamos a coger un machete! Antes no estaba el machete, ¿no? Yo no recuerdo el machete Sí que era armadura Pero yo el machete no lo recuerdo Pero bueno, da igual Ahí están los tíos Joder, es que están ahí como camperillos, tío Ahí están metidos todos en la puerta, tío A ver, a ver, a ver Venga, que salgan, tío Hay que fumigar eso A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí están ¡Te veo, compañero! Vale Os veo, compañeros, eh A ver, no puedo hacer nada Muy bien ¡Yu! ¿Dónde están, tío? Joder, es que como no mete ruido ni nada esto Vale Vale ¡No! ¡No! ¡No, hijoputas! ¡No, putas! ¿Dónde me dispara? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Vale, 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 vale He conseguido, chaval He conseguido ¡Uf! Vale, vale Gracias, compañeros, chaval Vale, 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 vale ¡Joder! Cuidado por detrás Cuidado por detrás Cuidado por detrás ¿Cómo se recarga? No, así no Mira, me ha marcado ¡Qué cabrón! ¿Quién me ha marcado? ¿Cómo se marca? Es que no me acuerdo de nada, tío No me acuerdo de nada A ver, vamos a ir por aquí Tranquilamente Joder, es que no me acuerdo Ni cómo se recarga, tío Es que Sergio No, esto no es... Vale Aquí no hay nadie Le sigo a estos yo Vale Os sigo, compañeros Eh, ahí hay uno Ahí hay uno ¿Pero cómo se recarga, tío? Necesito saber cómo se recarga Mira, ahí te... ¡Uh! Cuidado que hay una... ¡Shit! No pensaba que me iba a dar, tío Tanto me veía ¿Será cerdo? Y no he usado el machete ¡Ah! ¿No hay un apartado de controles o algo, tío? Es que no me acuerdo cómo se recarga, tío Es que... Estoy todo loco, chavales Es que mi primera partida en mucho tiempo Y estoy todo loco A ver Que tengo el machete Y voy a usarlo ¿Qué coño? No Cuidado Ah, toma por saco Coño Se ha quedado tieso Venga Toma Otra Toma, chaval ¿Te gusta esa? ¿Eh? Uh Vale, tenía que coger de esto Vale, vale, vale Esa ha sido la nuestra, ¿eh? ¡Eh! Cuidado que hay uno aquí Que hay uno aquí ¡No! ¡Hijo de la gran! ¡Hijo de la gran! ¡Me ha venido por detrás el cerdo, tío! Encima aparece pescador A ver, vale Vamos a ponernos armadura Tenemos machete Y venga, eh A estos últimos seis hay que darle caña, tío Y encima estamos tres contra cuatro, tío No sé cuánto iremos ¿Cómo se ve cuánto vamos? Eh, esto así No sé No sé cómo se ve, pero bueno A ver si desbloqueo pronto el arco, tío Que es mi arma A ver ¿Dónde estáis? Madre mía No les veo ni uno No les veo ni uno Están arriba Están abajo ¡Uh! ¡Wow! Wow, 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 wow Wow, 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 wow ¡No! No, chaval No No No, 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 no Madre mía, chaval Me largo Ven aquí, cabrón Toma Tú me has matado antes, pescador Toma, chaval Capullo Ven para aquí ¿Cómo? ¿Cómo coño se recarga, tío? Estoy, es que no sé cómo se recarga, tío Vale, aquí tenemos más cosillas Ok Vale, podemos irnos Uf Ha habido un buen jaleo ahí, eh No Vale Ahí hay uno Y están otros dos ahí, me parece Ya voy pillando esto el truco, eh Si aprendiese a recargar Ya sería cojonudo No Joder, es que no No sé cómo Vale, ahí hay un tío A tomar por saco Sí, señor No No No, 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 no Ah, sí, es el último que queda Mira, ya que es el último Voy a probar a ver cómo coño se recarga Y así aprovecho un poquito para ver cómo se recarga Vale, y esto no puedo comprar, ¿no? Vale, perfecto Pero da igual Eh, a ver Si yo disparo esto Esto es cambiar ¿Cómo? ¿Cómo? No sé No, espera Esto No, ¿cómo coño se recarga? Es que Me tiene todo loco, eh En serio, eh No, esto es Joder Pues no lo sé, tío O sea, estoy todo loco, de verdad, eh O sea, no tengo ni idea cómo se recarga Y mira que es cosa básica, eh O sea Primero de Last of Us, tío O sea, cómo se recarga Vale Le voy a pillar a este capullo ¿Dónde está? A ver, ven para aquí, hombre Ah, también tenemos el modo escucha Coño, que no me acordaba del modo escucha Joder Es que ya no me acordaba de nada, vale El modo escucha Vale, vale, vale Quieto, quieto, quieto Ahora ya esto se va volviendo interesante Vale Vale, tenemos a uno arriba Otro aquí Ok Venga, pues joder No entiendo, tío Voy a acabar yo con ese tío Me cago en la leche Se va a enterar este capullo ¿Dónde estás? Vale, lleno Está bien escondido el tío, eh Me cago en la leche El rey de los campers Pero yo lo encontraré Yo no sé qué va a hacer O sea No sé qué piensa que va a hacer escondiéndose A ver Señorito Ey Vale Ya está Ya lo hemos visto Ahí está Ya está, tío Estás perdido, tío You are lost Oh Sí What What, chaval Pues tampoco está tan mal, eh 9, 8, 6 Tampoco está tan mal Tampoco está tan mal Para no saber recargar Ni tan mal, eh Pues nada Espero que os haya gustado muchísimo Este capítulo Este juego online De Last of Us Si queréis más Like favoritos Compartidlo por ahí Y nada Ostras Nos hemos ganado bastantes, eh Pues nada Nos vemos en la siguiente Adiós ¡Adiós! ¡Adiós!